Yo traigo un pizón de oriente de la Loma del Caney Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien Tiene sabor a mamey, a mango de mismo lluelo Fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey Tiene sabor a mamey, a mango de mismo lluelo Fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey Misón tiene sabor a Caney Ay, Caney de mis amores, aquí te quiero cantar Eres mi tierra natal, una del bravo mambí Y por eso que yo aquí nunca te podré olvidar Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney En tus lomas se cosecha la rica piña y el mamel Mango dulce como miel, la guayaba y el mamoncito Porque misón es sencillo, tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Si quieres bailar misón Si quieres bailar misón, búscate una bonetera Que se atiende en la cadera La soltura de Caney Porque esa fiesta de DT Tiene sangre de sonera Misón tiene sabor a Caney 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 Tornado, en tus lomas, la dulce, 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 Gracias por ver el video